De rebelde primero, el Watapurí, Day Vásquez anunció que seguirá firme colaborando con la Fiscalía en proceso contra Nicolás Petro. Las parejas, el hijo del presidente Gustavo Petro, anunció que su negociación para obtener un principio de oportunidad con la Fiscalía sigue latente. La esposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, envió un mensaje en el que hace referencia a su posición en la investigación que adelanta la Fiscalía en contra de Nicolás Petro, quien es acusado de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. De rebelde primero en Watapurí fue el primer trino que publicó Vásquez en su cuenta X, que quiere decir que tiene más reserva el río Watapurí, que desemboca en Valleupá. Posteriormente, publicó otro mensaje en el que dio más detalles de su posición en el caso de Petro en la Fiscalía. Mi proceso de negociación para obtener un principio de oportunidad se mantiene firme. En nada ha cambiado. Mi compromiso sigue latente, aclaró Vásquez, quien se ha convertido en la principal testigo en contra del hijo del presidente Gustavo Petro. El pasado 11 de enero se llevó a cabo la audiencia en contra del exdiputado del Atlántico en el que Nicolás Petro fue acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por lo que se espera que vaya a juicio. En esa audiencia, el juez encargado del caso negó la nulidad del proceso como lo pedía la defensa.